Muy bien, una mujer totalmente identificada con los programas de Tinelli. Qué barra impresionante le hacía toda la gente a esta Carlita Conte, que en definitiva fue una auténtica triunfadora en ese programa. Muchas gracias. Parte de la barra está en este momento en Villa Carlos Paz. Ah, sí. Se han venido desde Buenos Aires, sí. ¿Han venido para verte? Sí, sí. Está María Eugenia Ritó, que dicen que lo bueno viene en frasco chico y este es un extracto de belleza que tenemos aquí, una mujer bellísima. Bueno, gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo muy bien. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Tenés unas ganas de tenerte tan cerca, mirá. Gracias. Hablamos, no fuimos este año, salimos al aire. Salimos al aire. De casa, sí. Sí, pero por teléfono. Yo no he venido a correr. Ah, por teléfono. Es viva, por teléfono, ¿no? Pero sí. Ahora teléfono. Tet a tet, ¿eh? Tet a tet. No es tan sencillo. Bueno, pero lo interesante es que además está María Rojí, que el año pasado nos hiciera pasar un momento muy grato cantando el Dubidú. Era Dubidú, se llamaba, ¿no? El Dubidú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Contenta de estar de vuelta sin Carlos Paz, acá en Córdoba. Bien, y con una obra que está llamando la atención de tanta gente. Sí, sí. Porque, ¿cómo se comporta una divorciada? Ah, bueno, van a tener que venir a ver el show. Ahí está. Y bueno, somos cinco mujeres muy potentes y distintas, cada una en su tipo, y con historias distintas. Así que, bueno, eso es parte, creo, del éxito de la obra, ¿no? La curiosidad de ver, bueno, qué hacen estas cinco mujeres arriba del escenario. Y son más o menos, generacionalmente, digamos, cercanas en edad, ¿no? Sí, más o menos. Hay de todo, más o menos. Yo porque recién cumplí los 20, pero bueno, hoy las chicas... Claro. Bueno, hay de todo, hay de todo. 25, acusó. Bueno. 15, bueno. Ya que estamos, 15. Mirtha Wons, que es una actriz, una comediante realmente excepcional, y hemos visto hacer drama también, con mucha fuerza y con una gran interpretación. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien, buenas tardes a todos los que escuchan, y a vos. Muchas gracias. Principalmente. Mirtha, ¿cuál es tu estado civil auténtico, digamos, como...? Desesperada. Desesperada. Sí, 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 desesperada y soltera. No, no, bueno, sin entrar en detalles, ¿verdad? No, por supuesto. Estamos aún en un punto de inflexión en nuestras vidas, o sea, estamos solteras y estamos entrando en un terreno donde la desesperanza prima. No quisiera ponerme muy... No, no. De ficción, estado civil, divorciada. Estado civil, personal, soltera. Bien. Unos ojos hermosos. Muchas gracias. Eso lo tenés que lucir más en la televisión todavía. Bueno. Encantada. Abrí bien los ojos. Y aquí está la señora Julia Senko. Hola, Julita, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Un saludo para todos. Muy bien. Julia, nos llamó la atención cuando te integraron a este elenco para hacerlas divorciadas. Pero en realidad a ellas las integraron a mí. ¿Ah, sí? Es verdad. No, porque yo soy la veterana. Bueno, contá. Yo hasta ahora ya la vengo haciendo... No, porque yo te tengo... Sí, yo sé que estás haciendo teatro, pero obviamente Julia Senko la tenemos fundamentalmente como gran cantante, una gran voz. Sí, a mí me... Que ha interpretado cosas de Piazzolla. Eso que has hecho de Piazzolla me parece una maravilla. En el año de Buenos Aires. Ahora en abril se estrena en el Cervantes, María de Buenos Aires, con Ferrer y Guillermo Fernández. Sí, eso es varo, pero acá soy feliz con el show de las divorciadas y es la cuarta, ¿no? La cuarta... Decile que es el mejor elenco que te tocó, porque se fue hasta Madrid, estuvo en Buenos Aires, estuvo en calle Corrientes. Este es el mejor elenco.